hola qué tal bienvenidos a otro tutorial de debir en esta ocasión tenemos a silk es un juego producido por la marca por debir su autor es luis ranedo y el ilustrador el que ha hecho los dibujos de la caja de las instrucciones y de las partes del tablero y etcétera es rock a spinet es un juego de estrategia de dados una partida dura aproximadamente unos 45 minutos está diseñado para jugar entre dos y cuatro personas y pueden jugar aquellos que tienen aproximadamente ya sabéis que esto va así más de 10 años vale silk nos lleva a las montañas de akashi son las montañas muy especiales porque tienen un microclima único en el mundo donde viven las orugas y momushi son las únicas orugas en todo el mundo que producen la mejor seda del universo así que tú como pastor y los demás jugadores también como pastores tendréis que cuidar a estas orugas para que coman mucho para que produzcan mucha seda y para protegerlas de su depredador el que se las come que es el okami vale así que si eres el mejor pastor de silk lo que tendrás que hacer es conseguir los mayores puntos de seda así que para ello vamos a empezar a abrir la caja a abrir la caja perdón a ver qué contiene y empezamos a jugar si vamos a por ello bueno pues como podéis ver ya tenemos todos los componentes aquí encima de la mesa y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos aquí tenemos las losetas de pasto tenemos pasto frondoso pasto natural pasto reseco después tenemos las fichas de bonificación tablero de puntuación en el que todos los jugadores empiezan desde los cinco puntos después el tablero de acciones en el cual tiramos los dados y según la puntuación del dado ponemos cada uno de ellos en la puntuación que le corresponde también tenemos a la loseta de lo cami que es el depredador y aquí tenemos a nuestro cami de esta partida y los muros vale después cada jugador tiene su reserva de fichas la mía por ejemplo son mis orugas mi pastor mi mastín y mi cría mis criaderos perdón aquí tenemos esto como podéis ver he montado ya el tablero para dos jugadores por eso no por eso mismo tenemos un cuadrilátero aquí de 4 por 5 vale para ver bien que como tenéis que poner el tablero en función de los jugadores que tengáis en el libro instrucciones lo detalla muy bien para dos para tres y para cuatro jugadores vale lo que tenéis que tener claro para dos jugadores aquí tenemos nuestro cuadrilátero de 4 por 5 después la reserva de fichas bonificación ficha de puntos tablero de acción perdón los muros y la loseta de okami pero antes de empezar a jugar creo que va a ser mucho más práctico que os cuente un elemento muy importante para la dinámica del juego que es el movimiento dentro de las losetas como os decía para dos jugadores hemos establecido nuestro cuadrilátero de juego en 4 por 5 losetas las hemos barajado las hemos puesto arbitrariamente al tuntún así por lo que salía siempre teniendo en cuenta eso sí de incluir la del okami después en estas losetas podremos tener pues nuestros personajes del juego por ejemplo aquí podríamos tener tres orugas tres como máximo nunca más nunca más de tres es decir podemos tener diferentes colores juntas etcétera pero nunca más de tres pueden haber una o dos pero nunca más de tres después podemos tener a nuestro mastín y podemos tener a nuestro pastor cómo será el movimiento en las losetas será o en vertical o en horizontal nunca en diagonal qué personajes del juego pueden moverse las orugas no el mastín el pastor y el okami sí qué pasa cuando se mueve el mastín por ejemplo a una loseta de las orugas que entonces es cuando desplaza a las orugas vale las desplazará al lado arriba donde queramos nosotros pero es el único momento en que las orugas se moverán cuando se desplace el mastín o el pastor vale después también qué pasa cuando el mastín se pone en la casilla del okami el okami se desplaza también es nuestra posibilidad de ir alejando el okami de las orugas que tengamos en el juego vale después qué pasa con el pastor pues el pastor también puede desplazar a las orugas y también puede desplazar al mastín vale recordad los únicos personajes del juego que se mueven son okami mastín pastor las orugas no se mueven únicamente se mueven cuando en su casilla entra el pastor o el mastín qué pasa cuando entre la loseta de las orugas entra el okami se mueven se las pimpla se las come se las zampa y nos quedamos en nuestras orugas porque porque se van a la cueva del okami vosotros diréis bueno muy bien pero es que entonces los movimientos son reducidos no que tenemos un cuadrilátero digamos un tablero de cuatro por cinco losetas ojo porque porque si nuestro pastor por ejemplo sale por aquí por arte de magia vuelve a entrar por aquí vale o si por ejemplo estando aquí sale para aquí entra por aquí vale es decir se produce un agujero espacio temporal donde el pastor entra por aquí sale por allí es maravilloso qué pasa con las orugas las orugas son las únicas que no hacen esa magia no las orugas salen y salen han salido se vienen a nuestra reserva de orugas y se quedan aquí que siempre será mucho mejor que con la reserva que no que se vayan a la cueva del okami bueno ahora sí que sí vamos a empezar a jugar para ello los jugadores que estamos en la mesa tendremos que tirar el dado y ver cuál de los dos en este caso dos jugadores sacamos la mayor puntuación y será el que empieza a jugar en este caso evidentemente he sido yo así que yo he cogido de mi reserva de orugas y he apartado a siete mi contrincante ha hecho lo mismo con siete orugas suyas ha apartado y ahora como he sido yo el que ha sacado la puntuación más alta soy yo el que empieza a colocar dos orugas vale vamos a ir de dos en dos es decir dos orugas de las siete las puedo poner en el mismo pasto reseco o una y una vale como yo quiera ahora les voy a poner dos en este pasto reseco el turno pasa a mi contrincante él colocará a otras dos orugas por ejemplo aquí juntas vale ahora el turno pasa otra vez a mí colocaré otras dos pues en esta ocasión voy a colocar una y una como os decía podemos mezclar orugas de diferentes colores lo que no podemos hacer es colocar a más de tres orugas en una misma loseta vale ahora el turno pasa a mi contrincante contrincante él colocará otras dos y por ejemplo pues pondrá dos aquí el turno pasa a mí otras dos y coloco por ejemplo dos aquí mi contrincante va a hacer lo mismo pero va a poner una aquí y otra aquí y ahora nos queda una cada uno pues esa oruga la colocamos donde queramos vale ya hemos colocado a estas siete orugas ahora que tenemos que colocar pues el mastín el pastor y un criadero vale como en este caso yo he sido el que más puntuación ha sacado y he empezado a colocar las orugas pues ahora será mi contrincante el que empiece a colocar esos personajes es decir su mastín su pastor y un criadero vale que tenemos que tener en cuenta para colocar estas fichas pues que tiene que tener como mínimo una oruga de su color adyaciente a la pieza vale por ejemplo él el mastín no podría colocarla aquí porque no tiene adyaciente ninguna oruga de su color vale con lo cual por ejemplo pues la colocaría aquí que aquí sí que tiene tocando a orugas de su color vale él por ejemplo ahora mismo ha colocado al mastín pues ahora me toca a mí en este caso será una pieza una pieza alternativamente vale pues ahora voy a colocar yo por ejemplo a mi pastor y lo voy a poner aquí porque tengo adyaciente a orugas de mi color ahora le tocará a él y pondrá por ejemplo al criadero como se coloca al criadero el criadero se coloca en una intersección entre las losetas vale y también tiene que tener adyaciente colores el mismo color de su oruga es decir la oruga es el mismo color y tenemos eso sí que dejar como mínimo una intersección de espacio con el criadero de nuestro contrincante vale por ejemplo él ha puesto ahí pues ahora lo voy a poner por ejemplo aquí así que ya hemos dejado dos espacios lo que no podría hacer es ponerla aquí vale porque no habría una intersección de espacio ahora el turno pasa a mi contrincante y pone su pastor lo pone por ejemplo aquí y ahora el turno es mío y yo pongo a mi mastín aquí bueno pues ahora ya sí que hemos colocado cada uno nuestros personajes encima del tablero y ahora sí que empezamos el juego propiamente dicho bueno y ahora sigamos con los turnos en cada turno tengo la posibilidad de colocar una oruga y de hacer acciones vale colocando la oruga donde puedo colocar la oruga bueno pues puedo colocar la oruga en uno una loseta que ya tenga una oruga de mi color pero que en la que no haya más de tres o tres orugas porque ya no puedo poner más recordad que en cada loseta sólo pueden haber tres orugas como máximo vale entonces tendrá que haber una oruga de mi color y ser una o dos orugas etcétera y la otra posibilidad que tengo también para poder colocar una oruga es que sea en una loseta adyaciente a un criadero de mi color vale en esa loseta no hace falta que haya otra oruga de mi color es decir puedo colocar la oruga por ejemplo aquí sería una de las posibilidades o por ejemplo aquí porque hay dos orugas una de ellas es de mi color con lo cual podría poner una tercera vale y después tirar los dados porque tiro los dados y me salen dos cincos bueno pues aquí tenemos asociado a este resultado una acción al número 5 veis aquí por cada resultado del dado y una acción asociada vale y tenemos la posibilidad esta de hacer esta acción en este caso la haríamos dos veces qué pasa si tenemos los dados si no nos gusta la acción que nos ha salido tenemos la posibilidad de canjear puntos de seda para poder subir o bajar el resultado de nuestro lado es decir si por ejemplo aquí tengo dos cincos y me interesa en una acción hacer la 6 y en la otra hacer el 4 bueno pues te podría gastar dos puntos de seda para darle un punto a un dado y subirlo o para restarle un punto al dado y bajarlo vale que hubiera pasado por ejemplo si nos hubiese salido un 6 en la primera tirada digamos vale bueno pues si nos interesa el 1 también canjeo un punto y me voy al 1 es decir 1 a 6 y no hay la posibilidad de más si seguimos como por el 1 vale o por ejemplo del 6 por el 1 me has entendido no del 1 al 6 es decir sería como un infinito una ruleta infinita de 1 a 6 puntos con lo cual podemos conjear nuestros puntos de seda por esos valores para poder hacer las acciones asociadas sí muy bien y entonces acabaría esto y pasaría el turno a mi compañero y así sucesivamente vale ahora explicaremos cómo va lo de las acciones bueno pues como os decía vamos a ver ahora en qué consisten estas acciones no recordemos las acciones son son 6 acciones asociadas a cada resultado del dado vale la primera acción que nos puede salir es colocar a una oruga para la colocación de esta oruga seguiremos las reglas que antes os comenté es decir sólo podremos colocar la oruga en aquellas casillas donde no haya más de tres orugas y haya ya presente una de mi color o bien en aquellas casillas adyacentes a un criadero de mi color si la necesidad de que haya ya una oruga de mi color vale esas serán las reglas que utilizaremos para si nos sale la acción número 1 poner esa oruga si nos sale la acción número 2 en este caso podremos mover o bien a nuestro pastor o bien a nuestro mastín recordemos los movimientos se empezarán de una loseta y serán o en vertical o en horizontal nunca en diagonal y tengamos presente cuáles son los movimientos que desencadenan nuestros pastores o nuestros mastín es decir nuestro pastor mueve es decir si se va a una loseta donde ya presente un mastín o bien unas orugas éstas se tendrán que mover a donde nosotros decidamos vale nuestro mastín mueve orugas y okami vale y el okami cuando se mueve si cae en una casilla de orugas se las come no las desplaza con lo cual si somos listos con este movimiento podemos desencadenar más movimientos hace falta ver cómo va a ser esa bueno esa sucesión de hechos cuando decidamos que mover es decir si yo por ejemplo muevo a este pastor de aquí aquí lo puedo mover a una loseta donde no haya orugas de mi color se van a mover igual estas orugas y puedo decidir a dónde se mueven cada una de ellas no hace falta que las tres vayan a una misma casilla vale puedo decidir por ejemplo pues que dos se mueven hacia aquí y una se mueve hacia aquí bueno en este caso no podría moverse aquí porque está el mastín y la oruga no va a ir hacia el mastín porque le da un poquito de miedo así que las tres se moverían hacia esta en este movimiento que he hecho vale entonces eso ya vais viendo que el movimiento de vuestro pastor de nuestro mastín va a hacer que se mueva si yo por ejemplo pongamos por caso que estoy aquí él con el pastor muevo a esta casa esta loseta donde hay un mastín el mastín se va a mover y se va a mover por ejemplo decirlo que se mueva hacia aquí hacia donde están las orugas estas drogas se van a mover a su vez vale entonces si somos listos podemos ir viendo cómo podemos ir moviendo a nuestros personajes para ir jorobando un poquito al contrincante que es lo que nos interesa vale y sobre todo huir de lo camino después acción posible número 3 podemos poner muros como puede como podemos poner estos muros bueno pues podemos ponerlos o bien adyacentes a un muro ya existente o bien adyacente a mi criadero vale entonces podremos ir poniendo los muros recordemos que esos muros los únicos personajes que los pueden saltar son los pastores vale los demás personajes no los pueden saltar acción número 4 esto es colocar un criadero vale lo colocaremos en una intersección y tenemos que dejar una intersección de espacio entre cualquier criadero sea o no sea de nuestro color vale pero qué pasa nosotros tenemos un número limitado de criaderos qué pasa si nos toca esta acción y ya hemos consumido digamos todos nuestros criaderos bueno pues la otra opción posible es regenerar una loseta gastada una loseta muerta un pasto que ya se lo han comido las orugas en este caso no tenemos ninguno vale pero por ejemplo esto estuviese así es decir un pasto ya que las orugas se han consumido yo tendría la posibilidad de regenerarlo y de volver a ponerlo frondoso y os preguntaréis bueno y cuando se consume un pasto esa es la acción número 5 porque en esta acción número 5 es cuando ponemos a comer a nuestras orugas si bueno si no sé si tiro el dado me sale el 5 yo podré consumir es decir podré decir bueno pues en estas tres orugas se van a poner a comer y entonces cuando se lo comen mis orugas se comen el pasto lo consumen enteramente se van al de al lado y entonces ese pasto ya está muerto y diréis y para qué sirve poner a comer a las orugas para que para generar puntos de seda es así como vamos sumando puntos a nuestro tablero de puntuación como vemos aquí por cada loseta nos da una puntuación es decir por ejemplo la de pasto reseco nos da una puntuación número 1 la de pasto natural nos da una puntuación número 2 y la de pasto frondoso nos da una puntuación número 3 que tendremos que multiplicar por el número de orugas que hay en esa casilla con lo cual lo que nos conviene evidentemente es estar en pastos frondosos porque ahí generaremos nueve puntos si tenemos tres orugas en ese pasto vale y entonces iremos sumando esos puntos de oruga en nuestro tablero de puntuaciones entonces lo que os decía si por ejemplo alguien le sale número 5 y ha consumido un pasto se queda bueno pues yermo pues la forma de regenerarlo es si cae es en la acción número 4 y ya has consumido todos los criaderos vale le podríamos dar la vuelta y volver a regenerarlo esto lo teníamos así y la posición o sea digamos la acción número 6 es mover al okami lo puedes mover una loseta y evidentemente a donde más te convenga lo estáis adivinando hacia las orugas de vuestro contrincante para pamparos las todas y que se vayan a la cuba a la cueva perdón del okami sí bueno pues como ya vais viendo esta es la dinámica del juego veis que es un poquito de ir pinchando a los pastores que tenéis al lado ahora voy a explicaros uno por una en qué consiste estas fiestas de bonificación vale o losetas de bonificación la primera conseguiremos 10 puntos si somos los primeros en quedarnos sin orugas en nuestra reserva de orugas si en ese momento todo el mundo tiene orugas en su reserva nosotros somos los primeros que nos quedamos sin ninguna oruga en nuestra reserva entonces conseguimos esos 10 puntos que nos da esta loseta de bonificación lo sumamos en el tablero de puntuaciones y le damos la vuelta a esa loseta de bonificación porque ninguna otra persona la podrá conseguir a partir de entonces vale la otra es pues crear poder crear un cerco con las paredes a mínimo tres losetas vale que es decir pues rodear un cerco con tres losetas y tiene que haber mínimo un criadero de nuestro color adyacente a esas paredes vale en ese momento sumaríamos también 10 puntos a nuestro tablero de puntuación otra forma de conseguir otra bonificación sería pues poner en el tablero es decir tener en juego a todos nuestros criaderos si somos los primeros que no tenemos más criaderos para poner pues conseguiríamos cinco puntos de bonificación y la otra manera de conseguir otros cinco puntos de bonificación sería tener un criadero y una pared de como mínimo cinco muros adyacentes si como mínimo si son los primeros en conseguirlo tenéis otros cinco puntos que sumaríais en ese momento a vuestro tablero de puntuación bueno pues como os decía hemos visto cómo funcionan los turnos hemos visto que los turnos son infinitos hasta llegar al final del juego hemos visto la manera de ir sumando puntos hasta el final del juego pero cuál es el final del juego bueno pues la primera opción que tengamos pues tenemos tres opciones vale la primera opción es pues que lleguemos a que alguno de los jugadores lleguemos a la máxima puntuación que hay en el tablero de puntuación veréis que en el tablero de puntuación va indicado el número de jugadores necesario es decir para dos jugadores se acaba en 30 puntos para tres jugadores acaban 40 puntos y para cuatro jugadores acaban 50 puntos es decir el primer jugador que llegue a esa puntuación dependiendo del número de jugadores que hay en la mesa ahí se acaba la partida pero qué pasa es como si yo acabo la partida los jugadores que hay después de mí tendrán la posibilidad de hacer su turno hasta llegar otra vez a mí yo no haré mi turno y ahí se cierra la partida ahí es cuando empezamos a contar la puntuación total de cada jugador para ver quién es el ganador vale recordaros uno pues que algún jugador el primero en llegar a ese máximo puntuación establecida para cada número de jugadores vale segunda posibilidad que acabemos las paredes o los muros que hay en juego es decir que acabemos quiere decir que estén todos en el tablero del juego no tengamos posibilidad de poner más paredes o la tercera opción es que todas las losetas del juego estén pues yermas lo que os decía antes muertas vale si están todas muertas pues ahí se acaba nuestro juego porque nuestras erugas orugas no tendrán más posibilidad de seguir comiendo así que ahí se acabará tres posibilidades ser los primeros en llegar a la puntuación máxima para cada jugador en el tablero 2 acabemos las paredes o 3 que todas las losetas estén yermas muy bien pues ya hemos llegado al final del juego y ahora tendremos que hacer el recuento de puntuación bueno vamos a ver aparte de los puntos que tenemos en el tablero de puntuación qué cosas nos ayudan a sumar puntos vale hay dos que suman puntos hay una que resta bueno vamos a ver si tenemos por ejemplo un cerco vale con algunas losetas dentro y adyacentes tenemos algunos criaderos esos cercos van a sumar puntuación como pues imaginemos tenemos en este caso por ejemplo pongamos que tenemos un cerco así vale es decir son es un cerco de dos losetas y tiene dos criaderos adyacentes multiplicamos el número de losetas por el número de criaderos adyacentes y nos da el número de puntuación que sumaremos a nuestro a nuestro score total vale en este caso serían dos por dos cuatro puntos que sumaríamos a los puntos que teníamos acumulados de antes vale es decir tenemos un cerco si vale cuántas dosetas tenemos dentro del cerco y cuántos criaderos tenemos adyacentes del cerco los multiplicamos y esa es la puntuación total que nos da esa posibilidad segunda posibilidad que nos da también la forma de sumar puntos bueno tenemos cuántas orugas tenemos en el tablero de juego en las losetas pues en este último digamos turno cada uno contará como si comiesen esas esas orugas y teniendo en cuenta la puntuación que ofrece cada loseta y esto teníamos aquí os acordáis verdad las que están muertas ofrecen cero puntos las que son resecas 1 las naturales 2 y las fondosas 3 pues multiplicaríamos esos puntos por el número de orugas que tenemos en ese momento en puntuación que pasa una vez hecho eso antes jugando le dábamos la vuelta a la loseta y esta loseta quedaba muerta en este momento no le damos la vuelta vale es decir todos los jugadores que tengan orugas presentes en esa loseta tendrán la posibilidad de sumar puntos por tener esas 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 orugas comiendo en esas losetas esas son las dos posibilidades que nos suman puntos vale es decir multiplicando las losetas que tienen dentro de los cercos por el número de criaderos adyacentes a ese cerco y después viendo cuáles son las orugas que tenemos en juego y como si comiese cuál es la cosa que nos resta puntuación bueno pues nos restará puntuación tantas orugas tengamos en la cueva del okami claro yo no os he explicado porque claro decís bueno si es que el okami viene y se me mata cinco orugas ya está esas cinco orugas las pierdo en principio sí sí sólo hay una posibilidad de ir resucitando digamos o recuperando esas orugas de la cueva del okami y es que cuando tú te quedas sin orugas en tu reserva de orugas vale entonces tú tienes recordemos una fase de tu turno es colocar una oruga en el tablero bueno pues en ese caso que en ese caso en el caso de que ya no tuvieras ninguna oruga más eso te daría la posibilidad de coger una oruga de la cueva del okami y ponerla en tu reserva de orugas o bien que tirando los dados te salga el número uno y tengas la posibilidad de o la acción de colocar una oruga si no tienes orugas en la reserva de de orugas y tienes alguna en la cueva del okami te daría la posibilidad de salvarla y volver a ponerla en tu reserva vale entonces bueno pues te irías quitando la la forma de que te restasen los menos puntos posibles y esta es la manera de ir sumando puntos entonces cerraríamos el juego veríamos cuántos puntos tiene cada uno y veríamos cuál es el pastor más astuto y más suspicaz y más valiente y todo para poder ganar a este juego silk que como ya veis es muy sencillo es un juego que tiene muy en cuenta la suerte pero sobre todo la estrategia vuestra forma de ir pensando qué movimientos puede generar otros movimientos cómo puedo hacer que el pastor contrincante pierda sus orugas y que lo que a mí no me las mate se las mate a él y así ir sumando puntos y en esto consiste sí así que chicos espero que os haya parecido genial a él este juego porque lo es realmente jugar disfrutarlo y ganar sobre todo i